Terminar más bien todavía Vamos a continuar con más melodías Por acá a Lameños de la Sierra Mandamos sentimiento de dolor Con mucho gusto A ver cómo sale Sean bienvenidos todos con mucho gusto Por acá a Lameños de la Sierra Y dicen Pariente Ya no vuelvo más a paz Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Y en mi corazón lo siento Hay que amarme sin ti Quisiera me colmaré Ya no sabía qué es lo Yo no sabía qué es lo Yo no sabía qué es lo Me oí en la sección ¡Vamos! Sentimiento de dolor Y en mi corazón lo siento Y en mi corazón lo siento Hay que amarme sin ti Quisiera me colmaré Quisiera me colmaré Ya no sabía qué es lo Me oí en la sección Y en mi corazón lo siento 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 Hay que amarme sin ti Y en mi corazón lo siento Ok con mucho gusto Ok con mucho gusto